¡Hola! Bienvenidos a Delicias de mi cocina. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Se los agradezco muchísimo. Así que bienvenidos de nuevo. Y la receta que hoy les traigo es como yo preparo un riquísimo caldo de camarón. Esta vez lo voy a hacer de camarón fresco y camarón seco. Ya si por algún motivo ustedes no consiguen el seco, lo pueden hacer fresco que igualmente queda delicioso. Así que miren los ingredientes que ahora tenemos. Lo que tengo son 15 camarones secos. Tengo alrededor de una libra y media de lo que es camarón fresco. Tengo chile chipotles, lo que es al gusto. Un trozo de cebolla, una calabacita, unas ramitas de apio, sanorias, jitomates, papa morada y lo que tengo es repollo. Así que estos son nuestros ingredientes. Si por algún motivo no tienen lo que es la papa morada, igualmente pueden usar lo que es la papa regular. Yo esta vez tengo la morada, así que por eso la voy a usar. Igualmente si tienen chayote, pues lo usan. Yo no tengo chayote, así que pues es con los ingredientes que ustedes quieran combinar. Así que la verdad que un caldito no tiene límites. Si a ustedes les gusta alguna verdura extra, póngasela, no importa. Lo importante es que ustedes queden conforme con su caldito y que comamos verduritas. Bueno, aquí vamos a empezar a picar todos nuestros ingredientes. Así que vamos a empezar. Lo que es la papa, a mí me gusta picarla en trocitos más o menos que no estén tan chiquitos. Porque recuerden que la papa se despadaza y a mí me gusta hacerlo así en un trocito. Y esto es lo que voy a estar haciendo. Y nuestro repollo lo vamos a estar picando en trocitos pues no tan grandes. Y la verdad que como sea citrona, no tiene mucho que ver como lo piquemos. Y la verdad que como sea citrona, no tiene mucho que ver como lo piquemos. Y la verdad que como sea citrona, no tiene mucho que ver como lo piquemos. Y la verdad que como sea citrona, no tiene mucho que ver como lo piquemos. Y la verdad que como sea citrona, no tiene mucho que ver como lo piquemos. Aquí lo que voy a hacer es voy a picar lo que es la cebolla. Y la voy a partir lo que es a la mitad que no salgan los trozos pues tan grandes. porque la vamos a sofrir y la pongo lo que es en una orillita de nuestro platito vamos a poner lo que es también aquí en el platito porque también van con la cebolla sofritos así que aquí en cuadritos y este es un caldito que nos queda riquísimo y más hoy que amaneció súper frío y pues lo bueno que lleva mucho mucha verdurita también así que así es como termino de picar todo lo que es mi verdura y déjenme les muestro qué es lo que vamos a seguir haciendo con esta receta bueno miren mis chicas como ustedes saben a mí siempre se me ha de olvidar algo así que hoy lo que se me olvidó mencionar es que vamos a ocupar el orégano la verdad que esto le da un sabor riquísimo pues a nuestro caldo si no les gusta el orégano bueno lo pueden omitir no importa lo importante pues también es que comamos lo que es las verduras y pues los camaroncitos que queda muy rico bueno miren aquí lo que vamos a estar haciendo tengo lo que es el comal caliente así que voy a agregar lo que son los camarones siempre me gusta lo que es tostarlos un poquito para que se le quite como lo espinudo de los que son los piquitos que tienen que no estén muy tiesos así que los voy a dejar lo que es a tostar aquí de hecho yo los camarones los tenía congelados así nos duran más tiempo recuerden que yo fui a méxico así que yo me traje un kilito de camarones y lo congelé y de allí puedo estar sacando de a poquitos la verdad que el sabor que tienen es exquisito y más frescos así que bueno los voy a dejar tostar lo que es en el comal y allí pues los estamos cuidando volteando los que no se nos vayan a quemar mientras que acá por este lado lo que tengo es una sartén ya caliente le voy a agregar lo que es aceite así que lo que voy a agregar es el jitomate y la cebolla y lo voy a estar mezclando para que esté a citron voy a prender un poquito este aire para que no se me vaya lo que es toda la fumadera alrededor ahí si se oye el ruidito pues dispense así que lo dejamos acitronar por unos 3 minutitos hasta que ya esté bien bien acitronado y ahorita seguimos con esta receta bueno miren así es como va nuestra cebolla y jitomate ya la verdad que está para yo poder agregar lo que son los camarones los camarones también ya tomaron un ligero color tostadito así que se los voy a ir agregando para que suelten ahí el sabor que la verdad que ahorita huele tan rico cuando se cuesta que no tienen una idea así que los voy a mezclar un ratito nada más aquí para que se penetre este aroma lo que es en nuestro caldito así que ya en este punto lo que yo voy a agregar pues son todos nuestros vegetales excepto lo que es la papa la papa yo la reservo porque y le puse agua también así que la reservo porque recuerden que la papa es bien fácil de cocinar así que ya que la la verdura está muy ingrudita es cuando yo se la agrego y lo vamos a así tronar todo nuestra verdura para que suelten pues todo el sabor ahí con los camarones y todo la verdad que queda muy rico así que lo mezclamos muy bien así que así lo voy a dejar alrededor de unos 5 minutos que se acitrone un poquito la verdura bueno miren aquí ya pasaron 5 minutos y recuerden que tenemos que estar meneando nuestra verdura para que no se nos pegue y también tenemos que estarla dejando acitronar a fuego medio así que ya aquí pasaron los 5 minutos lo que voy a hacer yo es agregar pues el agua voy a agregar el agua dependiendo por la cantidad que ustedes hagan y tanteando pues como les guste de caldudito o si les gusta espeso ya depende de ustedes así es como más o menos lo voy a dejar yo porque recuerden que todavía le vamos a agregar lo que son las papas y los camarones frescos ya aquí en este punto yo lo que hice fue pique 4 chilitos chipotles lo que es en rebanaditas pequeñas para que se mezcle bien y le puse un poquito pues de caldito y aquí ustedes tienen que controlar lo que es el picor que ustedes decían si quieren ponerle o si no no le pueden poner también si no les gusta el picor la verdad que no tiene nada que ver así que yo le puse un poco y pues ya el que quiera ponerle más pues que le ponga de su plato ya cuando esté listo el orégano bueno miren yo para esto lo que agarro casi siempre con los dedos le voy a poner y recuerden que me gusta lo que es molerlo con mis palmas y agregarlo ya si ven un que otro palito por ahí pues lo lo quitan y mezclamos y así es como yo aquí lo voy a dejar cocinar lo voy a tapar y lo que voy a hacer es cocinarlo pues a huevo medio ya saben y lo que voy a hacer es ya cuando empiece a hervir pues le voy a bajar un poquito que esté hirviendo lo que es despacio para que nuestra verdura no se nos despadace pues y se cocine muy bien así que así lo voy a dejar ya si cuando hierva lo quieren dejar destapado para que no se les tire o lo que sea pueden hacerlo simplemente es cuestión de estar chequeando nuestra verdura que cuando ya casi vaya a estar que ya la sientamos que falta no sé unos 5 minutos para apagarlo pues agregamos lo que son las papas y lo que es nuestros camarones frescos bueno miren aquí ya nuestra verdura ya casi está a punto de estar la verdad que simplemente nada más encaje en la uñita y la verdad que se van a dar cuenta que pues ya está y lo que es la papa como les digo está bien rápido y lo que voy a hacer aquí es voy a agregar lo que son los camarones ya si ustedes quieren pelarlos pues los pelan yo me gusta agregarlos pues con la cáscara porque la verdad que da un sabor mucho mejor pero como ustedes quieran así que esto en un ratito va a estar unos 2-3 minutitos están y lo que voy a hacer es que los voy a volver a tapar por un momento y ya que hiervan voy a chequearlos bueno miren así es como ya terminó nuestro caldo de estar ya yo probé lo que es la verdurita y toda ya está muy bien así que ustedes pues nada más chequeen que su verdura esté bien y pues los camarones ya también ya tomaron su color ya en este punto yo los voy a apagar y también pues no se les olvide probarlo de sal bueno miren y así es como nos quedó nuestro caldo de camarón déjenme se los muestro un poquito más de cerca aquí para que vean lo delicioso que se ve así que ya en este punto si les gusta lo que es el picor mucho pues yo les voy a compartir esta salsita también ya en un video que es la salsa de aceite o la salsa macha y también si le agregan un poquito la verdad que sale delicioso ya depende del picor que ustedes quieran o también le pueden agregar lo que es más chile chipotle lo que es en este punto ahí en su plato y los acompañamos con unos chips o también con tostaditas la verdad que queda muy rico así que aquí les comparto esta nueva receta y pues muchísimas gracias por seguir viendo mis videos compartan comenten y denle me gusta las personitas que se están suscribiendo y las que están suscritas pues bueno seguimos aquí con muchas más recetas deliciosas para ustedes y como siempre les digo bienvenidos a delicias de mi cocina y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias gracias Gracias.